Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hace pocos minutos tomó posesión como representante a la Cámara por el departamento de Arauca José Vicente Carreño del partido Centro Democrático quien reemplaza a Luis Emilio Tobar Bello que el Consejo de Estado pues anuló su elección Escuchemos las palabras de José Vicente Carreño durante su posesión Primero quiero invocar a Dios y agradecer primeramente a él agradecerle a mi partido, agradecerle al equipo, a los amigos que me acompañan hoy mi esposa, mis hijas y a ese equipo de amigos que me han acompañado a usted doctor Chacón por su presidencia, la acreditación, a la Secretaría General, a todos por este acompañamiento Aprovecho para decirle a los amigos de Arauca agradecerle a mi departamento por esta oportunidad que hoy me dan saludar desde aquí a mi equipo de Arauca a los compañeros que acompañaron en la lista a nuestro gran amigo Luis Emilio Tobar a Daniel Linares y a todo ese equipo de Arauca pero también quiero aprovechar doctor Chacón, amigos de la prensa para hoy desde aquí decirles que he sido objeto de una persecución desafortunadamente por esa forma firme de defender algunas posturas en el departamento y es así como quisieron enudar mi posesión soy una persona firme con visiones fui policía 23 años y una de las conclusiones fue que me subieron una condena desde que 25 años y no tengo unos 47 años de edad bueno, a toda luz y el pueblo de Arauca sabe y me conoce que he estado toda la vida en el departamento estos casi 30 años ininterrumpidamente y cómo iba a pagar una condena de 25 años absurdo pero bueno nunca, jamás he sido condenado ni procesado ni estoy en verso ni en proceso tal cual lo corrodan las instituciones hoy y los entes de control los que me dieron hoy el peso para que pudiéramos tomar la posesión que a Dios gracias se ha dado hoy y que por supuesto que fue revisado con lupa por decirlo de alguna manera mi compromiso con el país con el departamento de Arauca hoy es la oportunidad que tenemos de tener un gobierno un gobierno amigo y es una gran oportunidad para visibilizar más el departamento para seguir creciendo y que todos puedan contar con una credencial amiga a defender las buenas causas nobles durante el discurso de José Vicente Carreño dijo que hay persecución política en el departamento de Arauca pero que él tiene su hoja intachable hola que tal muy buenas noches excelente martes para todos saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero la lupa araucana los saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes aquí en el departamento de Arauca en la gobernación de Arauca existe un carrusel de la contratación en mantenimiento del parque automotor el padre del secretario privado es quien tiene la contratación cuerpo de bomberos traslada el cuerpo de un indígena que murió por inmersión en el río Arauca el cadáver fue hallado por un pescador en territorio venezolano por la crisis económica algunos comerciantes de Arauca han cerrado sus negocios la deuda en los bancos los tiene en la quiebra gremio busca agilizar licencias ambientales ante Corporinoquia realizan mesa de trabajo con funcionarios de esta entidad 50.000 estudiantes afectados por el paro de los maestros durante dos días rectores son autónomos para la recuperación de las clases corte de una palma en el barrio Flor de Millano debe ir autorizado por Corporinoquia bomberos desmienten al presidente de la junta de acción comunal varias fueron las inversiones que se han hecho en los diferentes municipios del departamento de Arauca diputado citará control político para conocer la ejecución del plan de desarrollo y comenzamos las noticias comentándoles que en la gobernación de Arauca existe el carrusel de la contratación en los mantenimientos de los vehículos adscritos al gobierno departamental y entes descentralizados pues les contamos que nada más y nada menos que es el padre del secretario privado del despacho del gobernador en el despacho de la gobernación de Arauca existe un carrusel de la contratación al parecer por el secretario privado de la gobernación de Arauca Carlos Santa María con la contratación del mantenimiento del parque automotor adscrita a la administración departamental noticias la lupa araucana conoció millonarios contratos de la gobernación de Arauca y de los entes descentralizados que todos realizan el mantenimiento de sus vehículos solamente en la serviteca autoyanos SAS de propiedad del señor Luis Carlos Santa María Castellano padre del secretario privado de la gobernación de Arauca uno de los contratos de prestación de servicio número 337 del 2018 por 300 millones de pesos por 15 días y su objeto es mantenimiento del parque automotor del Fonset otro de los contratos de suministro es el 005 del 2018 del hospital San Vicente de Arauca cuyo objeto es suministro de repuestos y mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor del hospital San Vicente de Arauca por 110 millones de pesos en cuatro meses el contrato de suministro 019 de 2018 suministros de repuesto y mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del hospital San Vicente de Arauca por un valor de 105 millones de pesos por cuatro meses también la S Moreno y Clavijo también firmó el contrato de prestación del servicio número 03017 del 2017 cuyo objeto mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el parque automotor de los hospitales San Antonio de Tame San Juan de Dios de Puerto Rondón San Francisco de Fortul San Lorenzo de Arauquita San Ricardo Pampuri de La Esmeralda Hospital San José de Cravo Norte y los centros de salud de Panamá de Arauca y Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán por un valor de 125 millones de pesos continúan los contratos de la S Moreno y Clavijo con servicios autoyanos SAS por 300 millones de pesos con el contrato de prestación del servicios 03002 del 2018 cuyo el objeto es mantenimiento y preventivo correctivo con suministro de repuesto del parque automotor de los hospitales y puestos de salud adscritos a la S Moreno y Clavijo solo en estos contratos suman 835 millones de pesos para Luis Carlos Santamaría Castellanos propietario de la Serviteca Autoyanos SAS quien es el padre del secretario privado de la Gobernación de Arauca Carlos Santamaría según fuentes del gobierno departamental existen más contratos del señor Luis Carlos Santamaría Castellanos como es el vehículo de criminalística para la Policía Nacional en Arauca que supera los 800 millones de pesos y que aún no ha sido entregado a esta institución donde estarán los entes de control como la Procuraduría Regional de Arauca Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República y la Departamental quien investiga en este carrusel del mantenimiento del parque automotor de toda la gobernación del departamento de Arauca estos son algunos contratos que hemos podido obtener pero según fuentes de la gobernación de Arauca existen más contratos de años anteriores y la comisión del cuerpo de bomberos traslada el cuerpo de un indígena que murió por inmersión en el río Arauca y fue encontrado en un sector de Venezuela al parecer se trata la idea del nativo Ricardo conocido en las redes sociales en Arauca una comisión del cuerpo de bomberos del municipio de Arauca se desplazó hasta el sector donde fue hallado un cuerpo al parecer de un indígena que murió por inmersión en el río Arauca para traerlo hasta el municipio capital antes de las 6 de la mañana salió un personal en la habladora de bomberos con el motor 150 hacia Macanillal que es territorio venezolano a recoger el cuerpo de Ricardo de este nativo según el comandante de bomberos de Arauca Helio Castillo un pescador fue quien encontró el cuerpo pues no es que sea una certeza al 100% sino que un amigo pescador desde antier lo aseguró en ese sitio de Macanillal pero tú sabes las situaciones como están circunstancias como están uno no puede arrancar porque tenemos que recorrer casi todo el río Huarico hasta casi llegar a Lorza es parte venezolana y las situaciones están muy colores de rosa para que la secretaria de gobierno pues ella nos autorice y yo también envío un personal a ustedes como están las situaciones hasta que no se cuadró todo no se confiscó todo nos enviamos personal a rescatar el cadáver de este nativo el socorrista manifestó que el indígena conocido como Ricardo lleva ocho días desaparecido de la capital araucana tienen conocimiento también hace como unos ocho días que aproximadamente salió en las redes sociales que Ricardo pues había padecido por inmersión en agua del río Arauca el director del cuerpo bombero de Arauca hizo algunas recomendaciones para las personas que se bañan y navegan en este afluente y no a los que se bañan nosotros miramos cruzar a diarios canoas full de personas niños adolescentes sin una precaución de prevención sin ningún salvavidas donde llegue a Tramborca una canoa de esa o donde dice una canoa de esta ojalá y no vaya a haber ningún percance que lamentar porque nadie se coloca a salvavidas ni ninguna autoridad exige esos salvavidas el cuerpo del nativo será llevado hasta las instalaciones de medicina legal para su identificación y siguiendo con más información algunos comerciantes han cerrado sus negocios por la crisis económica que atraviesa el municipio de Arauca las entidades bancarias los tienen al borde de la locura con los créditos que no han podido cancelar La mayoría de los comerciantes del municipio de Arauca han pensado en cerrar sus negocios por la grave crisis económica que se vive en el municipio capital las entidades bancarias los tienen al punto de la locura por los créditos que no han podido cancelar En nombre mío y en nombre de algunos comerciantes por la situación económica que estamos pasando la problemática que tenemos en este momento es la problemática de circulante no hay circulante en la calle Carlos la situación económica para nosotros los comerciantes araucanos es bastante crítica empezando que toca pagar cámara de comercio ahorita los servicios nos tienen agobiados los servicios públicos los bancos y todos los otros las otras compromisos que tenemos como comerciantes aquí en Arauca Según los comerciantes en el departamento de Arauca no existe circulante por parte de las administraciones tanto departamental como municipales Pues en parte de eso Carlos pero también yo le he hecho la culpa mucho a la situación del cierre de frontera el cierre de frontera nos ha afectado mucho a nosotros los comerciantes porque si ustedes ven nosotros por parte de Venezuela al estar abierta la frontera es mucho el intercambio comercial que hay y eso también nos hace desfavorecido bastante a nosotros los comerciantes araucanos Los comerciantes se han venido reuniendo pero no existe ningún tipo de solución para este gremio Se han hecho muchas reuniones se han hecho muchas reuniones en cuestión con inclusive con el grupo de comerciantes con ADECODA y con todos los comerciantes agremiados que estamos pero prácticamente son reuniones temporales donde hay un furor de un momento y después prácticamente todo se queda quieto todo se queda quieto nadie hace nada hemos acudido hemos acudido a idear hemos hablado con el alcalde hemos hablado con el señor gobernador también a ver qué solución nos da porque la verdad la problemática es que prácticamente estamos cerrando todos los negocios nosotros en Arauca estamos cerrando los negocios yo tenía tres negocios y de los cuales solamente me queda este funcionando y la verdad que todos los días se ve la disminución la caída en un 60% de las ventas que para mí es bastante preocupante para Freddy Martínez comerciante de la capital araucana el taller construyendo país no se tocó la problemática de los comerciantes de todo el departamento de Arauca pues la verdad que yo no estuve la oportunidad y en lo que vi pues fue muy poco el comerciante que trató la problemática de la insolvencia económica que tenemos ahorita en nuestro municipio principalmente pues yo hablo por el municipio de Arauca porque soy comerciante de acá pero la verdad que la crisis prácticamente se está escuchando en todos los municipios de Arauca no solamente aquí en Arauca capital sino en Saravena Arauquita aunque ellos tienen otra de pronto una economía más fuerte que la de nosotros porque hay otra clase donde ellos se pueden solventar por la parte de la ganadería y por la parte de la agricultura que ese reglón no lo tenemos aquí en Arauca municipio las entidades bancarias los tienen a punto de la locura debido a que no han podido pagar los créditos que han solicitado ante estas entidades los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La Política en La Lupa Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina y Deporte con compromiso Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en la denunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente El concejal de Arauca Óscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Óscar Franco Ganaderos y gremios del municipio de Arauca realizan mesas de trabajo con Corporinoquia por la demora de las licencias ambientales El verano está a punto de terminar y no se ha arrancado ninguna obra Concejales del municipio de Arauca y ganaderos se han venido reuniendo con los funcionarios de Corporinoquia para agilizar los trámites de las licencias ambientales para iniciar los trabajos de algunas obras En el día de ayer un gremio ganadero con finqueros arroceros estuvimos visitando a Corporinoquia viendo la problemática que se nos viene Tenemos los recursos de parte de la administración departamental recursos que hay por parte de la administración municipal hacia diferentes obras en el municipio de Arauca más en el casco rural y esto tenemos demora y esta demora nos va a perjudicar demasiado ya que el invierno se nos aproxima Hacer mantenimiento a 500 kilómetros de vía terciaria no duramos un mes seguro más y si vamos a la limpieza de los caños también es una problemática grandísima ¿Por qué? Porque si crecen los ríos el río Arauca no crece no inunda el río Sinai y se nos tapa ese río se nos tapa el caño el de la Busaca se nos tapa el caño maneguero que son los recursos que hay para esta limpieza El concejal de Arauca manifestó que en la tarde de hoy continuará la reunión con los delegados de Corporinoquia de Arauca La verdad es que no nos recibió el director se estaba viajando pero la persona que nos atendió nos atendió de buena forma dijo que nos coloraba que en el día de hoy a partir de la tarde vamos a estar con ellos allá en Corporinoquia viendo qué respuesta nos da sobre la inquietud que tenemos nosotros los ganaderos agricultores gente de la Zabala para que nuestras vías terciarias vuelvan sino este verano este invierno no creo que entren carros a muchos sectores por el mantenimiento que está muy mala muy mala las carreteras a nivel terciario según el líder político la respuesta por el momento de Corporinoquia es que tienen un tiempo para realizar el respectivo trámite de las licencias ambientales yo dije que tienen un proceso que tienen un tiempo para 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 expedirlas pero nosotros estamos pidiendo que nos hagan ese favor que nos ayuden porque la verdad que el casco rural de nuestro municipio está muy difícil las vías terciarias están acabadas entonces necesitamos hacerles el mantenimiento y gracias a Dios hay unos recursos a nivel departamental para mantenimiento de 500 kilómetros durante la reunión también se tocó el tema de la sequía que se está presentando en las sabanas del municipio de Arauca y donde ya han muerto varios animales también le toqué el tema al señor que nos atendió al ingeniero el tema gravísimo que tenemos en estos momentos la sequía vea que se están muriendo los animales y hay unos recursos para compensación con Corporinoquia de parte del municipio de Arauca que le dije por qué no utilizan esos dineros para montar un proyecto importante para este problema que están pasando los animales en la sabana de Arauca muriéndose por falta de agua en las horas de la tarde volverán a retomar la mesa de diálogos entre ganaderos y funcionarios de Corporinoquia hoy a partir de las 2 de la tarde estaremos otra vez los invitamos a los medios de comunicación que nos acompañen allá vamos a estar a las 2 de la tarde en Corporinoquia esperando una respuesta el presidente de la sabana le dijo si queremos que nos den una respuesta pero que sea favorable no que nos digan si le vamos a colar pero eso demora tantos días porque eso no da espera eso no da espera esperar 30 o 40 días para que nos den una licencia para un proyecto de mantenimiento de vía o de la pavimentación de la vía Caracol también están peleando esa gente del sector porque está la plata estamos esperando para que den la licencia para empezar esa pavimentación que falta unos kilómetros que es de parte de la gobernación los contratistas esperan que se agilicen los trámites de las licencias ambientales para iniciar las respectivas obras en el departamento de Arauca y más de 50 mil estudiantes del departamento de Arauca se quedaron dos días sin clases debido al paro de docentes que realiza FECODE a nivel nacional rectores son autónomos para recuperar las clases de esos dos días durante dos días los docentes del departamento de Arauca se unen a la protesta nacional que realizan los maestros más de 50 mil estudiantes se quedaron sin clases durante dos días en este momento lo que es los días 19 y 20 ACEDAR está en en reuniones periódicas por los municipios en asambleas permanentes por los municipios hoy y mañana con los diferentes docentes según la Secretaría de Educación Departamental la protesta de los docentes por la problemática que se está presentando a nivel nacional en materia de educación por toda la problemática a nivel nacional se está viendo la problemática en cuanto a salud ellos piden la reforma de inmediato del sistema general de participaciones porque realmente en el plan nacional de desarrollo hay muy pocos elementos de que hablar para la educación especialmente en el departamento de Arauca y para la educación a nivel nacional la jefe de la cartera de educación departamental dijo que unos 59 mil estudiantes son los afectados por la parálisis de los maestros en este momento estamos hablando de más de 59 mil estudiantes que están matriculados en el CIMAT en el departamento de Arauca para la funcionaria los rectores de las diferentes instituciones educativas diseñarán estrategias para recuperar las clases de los dos días los rectores en las diferentes instituciones diseñarán algunas actividades para el cumplimiento del calendario escolar estoy diciendo que ellos una vez terminado diseñarán esos días en donde se van a recuperar las actividades pedagógicas por último manifestó que el tema de recuperación será evaluado por los rectores de cada colegio lo acordarán las instituciones especialmente teniendo en cuenta la autonomía que tienen los rectores en las diferentes instituciones educativas los días 19 y 20 de marzo del presente año los docentes paralizaron sus actividades en las diferentes instituciones educativas de esta región del país y el corte de la palma en el barrio Flor de Millano que está a punto de colapsar no es responsabilidad del cuerpo de bomberos comunidad debe solicitar el permiso ante Corpo de Inoccia para el corte de esta palma el comandante de bomberos del municipio de Arauca le salió al paso de las denuncias hechas por el presidente de la junta de acción comunal del barrio Flor de Millano sobre una palma que está a punto de colapsar me dijo él René Valderrama como presidente de allá del barrio Flor de Millano que hay una palma que está en riesgo Carlos me preocupa que él salió hablando haciendo como una denuncia a Ilio Castillo comandante del cuerpo bomberos yo no soy de autoridad competente para que él me diga a mí que hay una palma en alto riesgo tenemos al consejo municipal de gestión de riesgo que es la persona encargada como tal tenemos a Corpo Orinoquia o tenemos agricultura secretario de agricultura municipal que son las personas indicadas que dicen si esa palma se puede tumbar o no no es Ilio Castillo me extraña que ese señor lo eligen como presidente él tiene que ejecutar rebuscarse le dije donde tenía que el primer juez a colocar una queja como un niño según el comandante de bomberos de Arauca el presidente de la Junta de Acción Comunal debe hacer la solicitud ante Corpo Orinoquia y la administración municipal hay que hacer una solicitud a Corpo Orinoquia a gestión de riesgo para que ellos tomen nota de sacar esto de allí no es Ilio Castillo entonces yo dije aquí le llamo a René que si él lo eligió la comunidad es porque confía en él y que tomen acciones no es que venga a decir un medio que es que ya le dije a Ilio Castillo que Ilio Castillo es el culpable que él gane un sueldo no es que porque yo gané un sueldo Carlos tenga yo que le hace servicio general al presidente del barrio o a cualquier presidente a ellos lo eligen es para que tomen acciones y ejecuten y busquen cómo solucionan el problema ¿por qué? yo puedo ir pero es que a René Valderrama llamó que la palma se le incendió y ninguna unidad de bomberos ha ido no es que ya están acostumbrados que si algo estoró un palo es bomberos nosotros estamos sí pero de nosotros como tal y usted conoce es incendio inundaciones si nos toca ir pero que haya un permiso que él tenga un permiso en la mano que donde le están autorizando que esa palma esté en Alto Rico y tiene que tumbarla con mucho gusto le colaboro al señor Valderrama pero no así que venga a sacarse el lazo con la pata como el venado tenemos que tomar cada quien ser responsable de las acciones que tomamos el socorrista aseguró que se debe enviar la solicitó a Corporinoquia y si ellos autorizan de inmediato los bomberos realizan el corte de esta palma él ha enviado algún informe a Corporinoquia o le ha enviado un informe a gestión del riesgo que tiene una palma en alto riesgo y que así como dice el que le puede caer encima de una persona un carro él ha enviado algún oficio orientando eso creo que no porque el día de ese año fue con Helio Castillo comandante bombero que bomberos tiene que ir y que yo me gano un sueldo y tengo que ir así no son las cosas las cosas cada quien en su lugar y él como presidente del barrio debe gestionar para que le hagan el tumbe de esa palma si las autoridades competentes autorizan el corte de la palma los bomberos de inmediato lo harán no hay ningún problema Carlos siempre y cuando estoy en el elemento es una palma él como presidente y dice que está en alto riesgo debe no Helio Castillo porque yo gano un sueldo y yo no voy a alquilar andamios para poder trojar la palma porque usted hay que ir atrojando por pedacitos o Norberto muy amablemente la ha hecho la fusión ha conseguido con remo de Isba la grúa y desde cuenta ustedes como habían unas palmas le entran los mangos a brisa del llano o llano alto el barrio que queda combinando con el de él y tumbamos cinco unas cinco palmas que están en alto riesgo el cuerpo bomberos de Arauca solo espera el permiso de Corporinoquia para cortar la palma que está a punto de colapsar en el barrio Flor de Millano los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección denuncia ciudadana en su noticiero La Lupa Araucana con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo la luparaucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950 aquí te lo publicaremos noticiero La Lupa Araucana el primer noticiero del departamento de Arauca la lupa ahora do el primer noticiero Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio, conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente Desde nuestro parque principal Francisco de Paula Santander invitamos a todos los araucanos los amigos del Casanare, del Meta del interior del país y también de todo el mundo para que nos visiten del 21 al 25 de marzo a celebrar nuestro vigesimo tercer encuentro del Tameño Nato Un encuentro que busca seguir fortaleciendo la cultura la tradición y la idiosincrasia como también la historia de esta ciudad que con Pujanza ha participado en la gesta libertadora Queremos invitarlos también para que la programación atractiva la puedan disfrutar con los juegos tradicionales con lo que respecta a la jornada académica y el conversatorio para que se note la importancia de Tameño en lo que fue el grito de la independencia el desfile del Tameñito Nato como un componente para que los niños proyecten lo que es estas tradiciones y ese arraigo nuestro el desfile de tradiciones la tarde de toros coleados también la importancia que tiene la gastronomía la muestra fotográfica las artesanías el gran parrando el día sábado con artistas internacionales como Fernando Tobar la Negra Linares Juan Farfán el Cholo Valderrama y desde luego que allí también va a estar Walter Silva como los artistas tameños presentándose en el foro de la cultura Miguel Ángel Martín agradecimiento especial al señor gobernador doctor Ricardo Alvarado al ejército nacional a la policía al comité organizador y a todos quienes han hecho posible que este decimotercer encuentro se realice una vez más con todas las condiciones para que nos visiten Dios los bendiga y los esperamos en esta tierra patriota Tamecuna de la libertad de Colombia y varios recursos para los diferentes municipios del departamento de Arauca se han gestionado a través del diputado Dumarabel Sánchez también se citarán a control político para conocer el avance del plan de desarrollo El diputado del departamento de Arauca Dumarabel Sánchez entregó un balance de algunas inversiones que se han gestionado para algunos municipios del departamento de Arauca Durante estos tres años y tres meses prácticamente que llevamos de trabajo pues hemos logrado articular algunas acciones con el gobierno departamental con el señor gobernador y con el visto bueno de él pues hemos logrado gestionar algunas cosas importantes para diferentes municipios es así como hace unos días estuvimos en Tame revisando dos proyectos importantes que logramos gestionar allí como es el mejoramiento de la vía terciaria entre San Salvador y la vereda Puerto Gaitán territorios alejados que habían estado olvidados por el gobierno por los gobiernos de turno en los anteriores periodos asimismo participamos y con el apoyo del gobernador pudimos conseguir unos recursos para pavimentar cerca de cuatro cuadras en el sector del barrio juvenil de Tame pavimento muy bien construido y que fue inaugurado precisamente este fin de semana pasado también en el municipio de Puerto Rondón se invirtieron tres mil millones de pesos para ampliar la red eléctrica entre Puerto Rondón y Tame en el municipio de Puerto Rondón pues logramos en el año dos mil diecisiete incluir tres mil millones de pesos para el mejoramiento de la línea eléctrica entre Tame y Puerto Rondón pensando en que ese municipio de Puerto Rondón debe estar preparado para en un futuro tener empresas industrias que demanden una energía de calidad y suficiente y por ello entonces el gobierno departamental también atendió mi sugerencia y pudimos llevar ese proyecto en este momento estamos ejecutando también un proyecto de limpieza del cauce del caño Matepalma esa es una una aspiración que vengo trabajando desde el periodo anterior de la asamblea en el año dos mil ocho dos mil nueve y esta es la segunda etapa seguimos trabajando aspiramos que ese valioso ecosistema del Matepalma podamos recuperarlo para que las nuevas generaciones puedan beneficiarse de ello el líder político aseguró que para el municipio de Fortul se logró conseguir unos recursos para unas canchas sintéticas de igual forma en el municipio de Fortul logramos también unos recursos para construir una cancha sintética que no la había allí había una cancha pero privada ahora hay una cancha sintética pública en muy buenas condiciones de igual manera en el municipio de Arauca se ejecuta en este momento un proyecto de mejoramiento del alcantarillado sanitario en el sector del barrio fundadores y el olímpico un mejoramiento de las instalaciones del gimnasio cubierto del coliseo cubierto perdón coliseo cubierto estas fueron algunas gestiones realizadas por el diputado de Arauca Dumarabel Sánchez para varios municipios del departamento de Arauca y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm por nuestras redes sociales feliz noche para todos para todos la Lupa Araucana